Jesús Carilino, buenas tardes. Buenas tardes, Edgar. Bueno, de pronto lo veo en las noticias, Jesús, y dije, bueno, yo quiero hablar con Carilino, porque recién, por ejemplo, sacamos un colega, periodista ahí de la primera sección electoral, y decía, hay problemas en el traspaso de poder en dos municipios, uno es Merlo, y otro es Malvinas Argentinas, y después otro que dice no sé qué, y yo dije, lo vamos a llamar, a ver que aclare. ¿Qué es lo que está pasando en Malvinas, Jesús? Mire, absolutamente nada, Edgar. Lo que hay es una mala predisposición de quienes se supone que ganaron las elecciones, y bueno, nada, a partir de las primeras horas después del escrutinio, ya en las redes sociales nos cuestionaban, cuestionaban que estábamos sacando cosas del patrimonio, bueno, nada, agregando gente al personal municipal y todo eso. Y la verdad que Malvinas está trabajando como todos los... Hola, sí, 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 ahí está mejor, sí. Este, seguimos trabajando como el primer día, bueno, nada, también se dijo que me había aumentado el sueldo. Así es, 150%. Sí, no, no, no es cierto, Edgar, nada de cierto. Y lo único que hicimos es a la categoría mínima, mínima, que tenía una bonificación por dedicación exclusiva, bonificación por mérito, y bonificación no remunerativa de 1.500 pesos, estamos hablando de la categoría 5, que era más baja, se lo pusimos en el sueldo vital y móvil, que se fue a 6.500 pesos. O sea, lo que hicieron fue pasar de la parte que no era computada como salario, la hicieron ingresar como salario. Como salario, exactamente. Y esto, a la futura gestión, ni siquiera cambia los números, digamos, del 34% que estaba destinado al sueldo durante todo el año, va a terminar el año con el 34% afectado al sueldo. Así que, la verdad que me asombra la campaña de prestigio que están haciendo los medios, me asombra que muchos periodistas con desconocimiento, sin consultar, como lo está haciendo ahora, publican cosas que no son ciertas, ¿no? ¿Y cómo se hace para emprolijar esta transferencia de usted a Nardini? Mire, yo, la municipalidad está trabajando, como le dije, como todos los días, con sus 13 hospitales a full, con la municipalidad con toda su maquinaria, todos los servicios a full, y lo único que vemos es que nos hacen cargo, digamos, que van a los medios a difamarnos y todo lo demás. Después, yo estoy aquí trabajando como todos los días. ¿No lo llamaron todavía para... o no se pusieron en contacto? No, hubo algunas personas de él que han venido a algunas áreas con poca experiencia, han visto cosas, pero bueno, nada, digamos, fuera de lo común. Y además, yo autoricé a que pudieran entrar a algunas áreas, que pudieran ver, que pudieran ver el patrimonio, cómo funcionaban los hospitales, que además es un tema... Bueno, eso me preocupa, Jesús, porque es un enorme aporte que tuvo el municipio de Malvinas Argentinas. Hay que hacer ahora que todo siga funcionando. Bueno, a mí mucho más que usted, porque en realidad la primera gente que mandó el intendente electo, Edgar, es gente sin conocimiento en el tema de salud, no eran profesionales, entonces yo le pedí al secretario de salud que recibiera profesionales que se pudieran ir viendo y estando en el hospital y viendo cómo funcionan. Son hospitales de alta complejidad, de terapia neonatal, digamos. Es muy importante para mí que el hospital funcione y muy importante para la gente, digamos, es la vida o la muerte, ¿no? Bueno, nada, recién ahora llegaron algunos profesionales a ver cómo está funcionando el hospital, viendo con los profesionales nuestros, con los INC, trabajando, tratando de entender lo que es la salud en alta complejidad. Pero después del resto, la verdad que es toda difamación, todo a través de los medios, todas descalificaciones, y la verdad que no merecemos esto cuando tenemos un municipio totalmente ordenado, hemos pagado los sueldos durante años, puntualmente, jamás no atrasamos un día, tenemos un superávit hoy de 152 millones. Por ejemplo, ¿hay dinero para pagar el aguinaldo? Por supuesto, por supuesto, 152 millones. No, todos los municipios pueden decir eso, ¿no? Bueno, este sí, hace muchos años, que el gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires nos aportó un peso, incluyo a ello un plazo fijo de 60 millones de pesos. ¿De cuánto? 60 millones. Ok. Yo creo que lo que le estoy diciendo, digo, aquel que entiende un poco de esto, de que queda claro que acá no hay nada oculto, que está todo a la vista, que el patrimonio del municipio es... Poco lo tiene en la provincia de Buenos Aires, pocos pueden decir que de recursos, para recursos humanos, sueldos, se gasta el 34% del presupuesto. Usted va a encontrar otros municipios con el 60, 70, y algunos hasta el 80%, quiere decir que no le queda nada para prestar servicio a la comunidad. Y nosotros todo lo contrario, Malvinas sigue haciendo asfalto, sigue teniendo la red de gas, casi el 95% tiene gas, que fue financiado por el municipio, seguimos construyendo cloacas, y dando los servicios, como todos los días. ¿Y esta historia de que usted incorporó los becarios a la planta permanente? No, no es cierto. No, no es cierto. A ver, había personas que ingresaron al municipio, que cumplieron el año, y ya automáticamente adquiere el derecho. No es que Cariglín no lo incorpora. Una vez que pasa el año, ya queda... Sí, sí, es la legislación la que está haciendo. Claro, es una ley, el Consejo Nacional de Empleo, el artículo 4, barra 1215, aclara claramente este tema, que después de los 12 meses que están trabajando, una vez probada su identidad, su capacidad, ya queda, queda de planta permanente. ¿Será Jesús que le están haciendo pagar aquel enfrentamiento con Cristina en el año 2011? Seguramente. Seguramente el kirchnerismo siempre ha usado esto, lo que no estamos haciendo son enemigos, y la persecución estuvo durante años, pero ahora la acentuaron mucho más. Tengo dos preguntas últimas, Jesús. Primero, Cristian Ritondo sería, según se le escapó a Horacio Rodríguez Larreta, el ministro de Seguridad Buenaresa en lugar de Alejandro Granados. ¿Cómo ve usted que se puede mejorar o consolidar el tema de la seguridad en Provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que hay una situación de rumores de acá, de allá, bueno, está ahí cerca en Merlo lo que está pasando, etcétera? Bueno, no, no voy a opinar sobre futurología, digamos. Por supuesto, yo no hablé con nadie del Pro sobre este tema, ni desconozco si es o no es, pero bueno, considero que es un hombre muy capaz, que proviene de la centralidad del peronismo, que conoce la provincia de Buenos Aires, de Granados, de la policía. Así que, la verdad que si María Eugenia lo confirmó, me parece bueno. No, la verdad que... Usted la conoce bastante, María Eugenia, ¿no? La conozco, sí, la conozco. La conozco y gracias a Dios que fue elegida en la provincia de Buenos Aires. Y le tengo que hacer esta pregunta porque se la tengo que hacer para cerrar. ¿Usted colaboraría con María Eugenia si ella levanta el teléfono y lo llama? Yo estoy colaborando en todo lo que esté en el cance. De hecho, al dejarlo un municipio totalmente ordenado como este, en funcionamiento, a pleno, sí, claro, claro que sí, yo colaboraría desde el lugar que esté desde afuera, desde como ciudadano, como intendente, como es intendente. Sí, sí, colaboro porque quiero un país serio, quiero un país estable, quiero un país con educación, con salud, seguridad, con justicia. Y esto es lo que representa a mi María Eugenia, ¿no? Y todo su gabinete. Jesús Carilino, gracias, ¿eh? Un fuerte abrazo. Muy bien, vale, gracias. Gracias.